Y llegamos al jueves, claro que sí, como decía el niño... ¡Qué lindos estar acá! Después la van a ganar, la bancamos con Juario y con todos acá hasta el final. ¡Bravo! Muy bien, así que dado los resultados, el sábado nos volvemos a encontrar acá. Acá. Esa es el mismo lugar. Tenemos un gran programa por delante, arrancamos con la actualidad. Información que nos llega desde Merlo, está Alejandro ahí. Pero en principio podemos decir que una supuesta asesina desde la cárcel seguiría amenazando a su propia familia. A una familia. A ver, concretamente lo que nos va a contar Alejandro, anticipamos, es un ataque direccionado contra los ocupantes de una casa. Eso está a la vista. Estamos viendo cómo en este video se aprecia un grupo que está atacando sistemáticamente a los ocupantes de una casa. Con varias metodologías que Alejandro nos va a contar hasta prender fuego parte de la casa. Atacar con armas blancas, intentar el robo de una moto. Lo que se trata de establecer y queremos ver si está probado o simplemente es una especulación de las personas que son atacadas. Es, si estos ataques son ordenados, orquestados por una mujer que está presa. Y que siente que está detenida porque la denunciaron y porque seguramente este grupo familiar la enfrentó por un crimen que había cometido. Entonces sería una hipótesis probable, queremos saber si es así como nos vienen contando. ¿Cómo se estaría vengando de una cárcel y manda gente a hostigar? Claro, como no puede, manda a sus conocidos. Habrá que ver si esto es así, por eso quiere ir con cautela a escuchar ahora los testimonios en primera persona. Se menciona a una tal Dayana, que es la persona que está detenida. Hay que ver si tiene estructura como para organizar que cometan ataques en la calle contra personas que ella digita. Esto está pasando. Es indubitable, lo estamos viendo. Ya hay intervención policial, de hecho, en alguno de los videos se ve la policía recorriendo esta zona del partido de Merlo. Pero queremos conocer el detrás de esta historia. Dato objetivo, ataques sistemáticos a una casa contra un grupo familiar. Queremos saber el qué o el por qué más que el qué. El por qué atacan a esta familia. Y quién está detrás de esta organización. Ellos dicen, todo está focalizado en Dayana. Dentro de la cárcel ella manda a cometer estos ataques. ¿Por qué no lo sabemos? Alejandro, buenas tardes, estamos con vos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en España y Bartolomé Mitre. Esto inició hace cuatro años, como bien contaba recién Mauro, por la detención de Dayana. La familia que vive en este lugar, que ahora vamos a dialogar, en ese momento vendía pizzas. Habían salido a repartir, a entregar unas pizzas para hornear, cuando unos jóvenes, en modo piraña, los ataca, les destruye el auto y les roba las pizzas. En ese momento intentan hacer una denuncia y esta gente que vive a dos cuadras aparentemente los vino a atacar en manada. Uno de estos jóvenes abraza a la madre de esta familia y la otra mujer, que es la que está detenida en este momento, Mauro, la de Goya. Le corta el cuello. Como venganza porque los denunciaron. En ese, exactamente, por el robo y la pise por el auto. Ella pierde la vida en ese momento. Esto hace cuatro años, Mauro. ¿Cómo se llama la mujer asesinada hace cuatro años? Ale. Ahí vamos a hablar bien con la familia, no nos quisieron dar el nombre de su madre, ahora nos van a contar ellos y nos van a decir al aire los datos que, obviamente, nos están faltando aquí en Libertad. Exactamente, en nombre de Pila, pero bueno, ellos también están muy dolidos por su madre. Pero en el día de eso, en el día de ayer sucedió lo peor, porque ya venían sucediendo esos tiramientos, ya se venían acercando, ya le venían tirando piedras a la casa. Ayer entraron, golpearon a la familia, golpearon a dos menores, rompieron toda la casa, le prendieron fuego, le cortaron la cabeza al padre de familia y aquí están las hermanas intentando dar la cara, obviamente, para resguardar sus vidas. Todo como venganza, porque Dayana entiende que está detenida por culpa de que la denunciaron, digamos. El domingo, y Mauro primero pregunta el nombre de tu madre, obviamente ustedes también, sé que están muy dolidas por eso que soy de cuatro años, no sé si yo te preguntaba. Hay un crimen. ¿Cómo es el nombre de tu madre? Laura Greco. Laura Greco, Mauro. Bien. Ya los está escuchando. Laura fue asesinada. Y esta es la familia atacada. Hace cuatro años. Estamos para poner luz y justicia, lamentamos muchísimo lo que ha pasado con tu madre hace cuatro años, y ustedes no tienen duda que quien digita y orquesta todo esto desde la cárcel es Dayana. ¿Sería así? A ver si entendimos bien. Sí, la asesina desde la cárcel. Sí, sí. Mismo, bueno, cuando sucedió este hecho, este domingo fue, ella nos mandaba mensajes, hacía publicaciones en las redes sociales sobre lo que había pasado. ¿Desde la cárcel? Y bueno, y su conjunto de familia, que es la que está afuera. Sí, sí, sí. Y la imputada, que fue su hermana, que también estuvo en lo que fue el asesinato de mi mamá, porque lo hicieron entre tres personas. La asesina, la única que está presa. Sí. Y los dos participantes, que fue su primo, Elías Viñales, quien la sostuvo. Uno sostiene a tu mamá por la espalda. Eso hace cuatro años. Y la otra mujer la ataca y la otra la degolla. Claro. La hermana, Valeria Viñales, quien está suelta, digamos, y también fue la que estuvo acá en este incidente. Y Elías Viñales, son los dos que están sueltos. ¿Y cómo es posible que estén sueltos? Es raro. Si fueron compreses, participan. No, no lo sabemos. Que participar, participan. Porque si yo te estoy agarrando, es seis autores. Claro. Tenemos los testigos. Pero para no me aclaro... Están los testigos, incluso... Escuchame, para no me... Digamos, ya queda claro que a Laura la asesinan hace cuatro años. Lo que no entendemos, o tratamos de entender, es cuatro años después, molesta, entre comillas, Dayana, que es una de las responsables de ese crimen. Me molesta porque está detenida. Manda a sus dos cómplices de aquel homicidio a seguir hostigándolos a ustedes. Esa sería la interpretación. Y avisa desde la cárcel que lo va a hacer. Y después se jacta, o por lo menos avisa. Sí, sí. Sí, durante cuatro años nosotros tuvimos varias denuncias contra el conjunto familiar, no solo ellos dos, los cómplices, sino de todos. El día que la llenan en la casa, primero encuentran palos, bombas, molotov y demás. Ah, bueno. Con todo eso, vos durante cuatro años te fueron atacando, además. Porque no solamente este domingo fue el ataque más feroz, pero ustedes iban sufriendo ataques sistemáticos a lo largo de estos cuatro años. Claro, ellos nos hostigaron siempre durante cuatro años. Nosotros tenemos todas las denuncias, filmaciones, fotos de la gente acá en la puerta haciendo todo, pero nunca se metieron adentro de casa. Sí, se metían, se colgaban acá, pero nunca llegaron a pasar lo que hicieron este fin de semana, Camila. Pero ellos se declaran inocentes, Camila. Digo, Dayana dice que no mató a tu mamá, los hermanos dicen que no mataron a tu mamá, imaginamos. Claro, se nos ríen y nos dicen que a mi mamá la matamos nosotros por haberlos denunciado a ellos. Ah, bueno, una locura. Una locura. Camila, y son vecinos, o sea, ustedes conviven con esta gente desde hace tiempo. Sí, constantemente. Y ellos también hostigan a otros vecinos porque normalmente y lamentablemente la gente violenta no solo es violenta con ustedes, sino hay más denuncias de otros vecinos y vecinas de estos sujetos. Sí, hay denuncias de vecinos que incluso también reciben amenazas y robos de esta gente. Porque esta gente, Vero, además, aparentemente, por lo que cuentan varios vecinos, roban en el barrio. El ataque fue gravísimo. Dentro de esta vivienda, el padre de familia que ahora va a haber de elevar con nosotros y dos menores. Ese que le cortaron la cabeza. Dos menores que, permiso, voy a ingresar. Además de cortar la cabeza a los menores, Vero, fíjate que están todas las ventanas rotas, cómo quedó la casa en este momento. Le revoleaban con estos adoquines. Estos adoquines los agarraban y los revoleaban contra los menores. ¡No, qué impunidad! Le tiraban esto, los menores que, de milagro, los menores obviamente pudieron defender su vida. Está el padre... ¿Cómo es tu papá? Perdón, ¿lo puedo llamar? Alejandro, ¿te puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para Telefe. Ahí va a venir Alejandro, obviamente, te va a sorprender mucho, Vero, la imagen es muy fuerte, porque este hombre fue agredido de una manera brutal. Fíjate, los ventanares todavía rotos, la casa toda revuelta en este momento. Ingresaron por ahí y por este portón. ¿Por estos incidentes, Ale? Claro. Todavía no están intentando conseguir una perimetral, Vero, y además... No, pero perimetral no sirve de nada, si son vecinos. Sí, el problema es sí. Tuvieron que soldar el portón, obviamente, por seguridad. Fíjate que soldaron el portón para que no entren. Bueno, Ale no se siente del todo bien, ahora no va a salir a la vida con nosotros. Cuando él esté en condiciones... No se siente bien, obviamente, está recientemente golpeado. Se siente bien. Yo no entiendo cuál fue el argumento del juez para dejar libre al resto de los asesinos. O no probarles el delito, ¿no? Claro, yo no entiendo cuál fue el argumento del juez, pero si tenés a esta gente que desde el primer momento estuvieron amenazando, golpeando con violencia a la familia de la víctima y con denuncias en el medio, ¿cómo le das una perimetral o cuidas a la familia de la víctima? Bueno, son los casos en donde están esperando que maten a alguien para decir, que ahora sí vamos a ordenar. Ya sucedió, ya se mataron. Después del primer crimen, digo. Porque el primero pasó, digo, ahora es otra escalada de violencia y faltaría, entre comillas, lo digo irónicamente, que maten a una segunda víctima para que pongan una medida. ¿Se entiende? Ahora, yo pregunto, ¿no? Soy ignorante en este tema, Mauro, pero ¿qué pasa cuando una persona o varias personas cometen estos ilícitos, aunque estén en la vía pública? ¿Esto o el crimen? No, estos ilícitos, el hostigamiento, el tiranquía, el romper... No, no, son delitos, así mismo el código penal, daño, amenazas, son delitos. Entra a tu casa, rompen todo, te tiran un cascotazo a la cabeza. El crimen daños y amenaza agravada, incluso, en general, en nuestro código, no habilita la detención y son delitos. No, porque son lesiones leves. Cuando ustedes van a la policía, ¿qué les dicen cuando les llevan todas las pruebas y hacen la denuncia? ¿Qué les dice la policía? Que vayamos a fiscalía y que presentemos todo en fiscalía, que ahí nos van a dar respuestas. ¿Y qué respuesta le dan? En ese momento... Sí, Ale. En ese momento que ellos van a hacer la denuncia, que había un patrullero en la puerta, se acerca una manada de personas que ahora nosotros vamos a hacer el mismo recorrido con armas de fuego, con armas blancas, con palos y con bomba molotov y en moto. Sí, 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 están todos los videos y lo pueden pasar en vivo. ¿Vos empezaste a huir para el lado contrario o ubicarte en cualquier casa? Sí, a huir y me tuve que quedar igualmente filmando para tener pruebas. Estivando las balas prácticamente. Sí, yo tengo... La víctima tiene... Le obligan a la víctima a documentar lo que le pasa. Pero que es una banda. Ella está toda golpeada. Es una banda. Ella está presente con nosotros, pero está toda llena de piedras en la espalda en este momento, está toda morada a sus brazos porque recibió muchos piedrazos, porque la única defensa de su vida era poder firmar con el celular. Sí, sí, eso mismo, porque si yo no estaba delante de esta gente filmándolos, no iba a tener pruebas y no iba a tener creencias sobre lo que pasa día a día. Es lamentable, ¿no? Es un acto de valentía y también de supervivencia. Sí, sí, sí. Cuatro años de historia, ¿eh? Digo, para que se tengan claro esto. Dijeron, fíjense si están los pibitos adentro, vamos a prender fuego ahora a la casa. ¿Cómo? Fíjense si están los pibitos adentro, por mis hermanos menores, los que habían atacado anteriormente, vamos a prender los fuegos. Y ahí entran todos corriendo y mis vecinos me decían, no, quedate acá. Y yo, bueno, igual sabía que mis hermanos habían salido corriendo para otras casas. Escuchame, escuchá esto para poder tomar dimensión, ¿no? Porque por ahí podemos buscar en las redes, no sé si lo tenemos o nos das vos el usuario de Dayana, porque es una prueba, ¿no? Una autoincriminación, no sé si lo borró o no la borró. Yo no lo tengo porque a mí me envían todos, nosotros no queremos ver las cosas que ponen. Pero lo hacen por redes, dijiste, no por WhatsApp, por redes, ¿correcto? Con teléfono que imaginamos que tiene adentro del penal, no sé en qué cárcel está. ¿En qué penal está ella? No, no, no sé. ¿Ella está condenada o no está condenada por el delito de haber matado? En San... Unidad 47 de San Martín. Pero también chequear qué acceso tiene ella a los dispositivos, a poner cualquier barbaridad en sus redes, ¿no? Porque aclaremos que el otorgamiento, déjame teiga esto, el otorgamiento del teléfono celular en la pandemia para cada preso, no es con la finalidad de su novedad, lo que voy a decir, van a decir el otorgado, usted es un boludo haciendo esta aclaración, pero digo, no es con la finalidad de seguir cometiendo delitos, sino solamente para hablar con la familia de uno, porque la pandemia impide... Pero ya terminó la pandemia. Por el aislamiento. Pero sigue vigente la medida de que el teléfono lo tiene. Bueno, que los conserven y tienen buena conducta, ¿no? Que hagan llamadas. ¿Para qué lo usan? Para qué lo usan. Y acá ya vimos dos casos de esto. El otro día cuando hablamos también del llamado que salió en el medio de una búsqueda de la cárcel. Se supone que era el caso de Eliana. De Eliana, el que hablábamos. Sí, Ale. Exactamente. Y la pareja de Eliana también. Ella, recién decías, ¿qué es lo que hacen con el celular desde la cárcel? ¿Qué es lo que te pasó a vos en particular? No, no. Desde el penal sigue mandando la persona que está detenida por matar a mi hermana, sigue mandando mensajes ofensivos. O sea, tienen una impunidad. La Ayana. Hay que hallar la unidad, la celda, secuestrarle el teléfono. Nunca la familia sintió el decir, bueno, mi familiar hizo terrible crimen, pero nosotros estamos en contra. Pero siempre en pie de guerra. ¿Y qué es lo que te hicieron en tu casa? En mi casa, lo mismo que hicieron con mis sobrinos, con mi cuñado, y yo directamente me tuve que ir. Entraron una noche, rompieron mi casa, rompieron todo, lastimaron a mi tío, que vivía delante de la casa, porque son dos casas en el mismo terreno. Y gracias a Dios yo, el día anterior o dos días antes me había ido con mis nenes, vivía sola con mis dos nenes. Sí. Que de hecho me insultaban. Si estabas en ese lugar o le estábamos contando otra historia. Sí, es lo mismo que acá, me insultaban, me tiraban piedras para que me vaya del barrio y lo consiguieron. Yo me fui porque elegí que mis hijos convivan, que vivan. Y los que te amenazan, los que te amenazan son los parientes, o sea, vos los tenés identificados. Los viñados, dijo ella. Sí, 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 todos, porque yo también viví en el barrio, así que conozco a todos y a cada uno de ellos. Pero siguen ahí libres haciendo lo que quieren. Eso es inentendible. Sí, sí, sí. O sea, lamentablemente tuvimos, nosotros esperábamos un juicio para exponer un montón de cosas que habían sucedido, que está todo en la justicia, y la persona detenida firmó un abreviado, entonces quedamos como a medias tintas y no llegamos al juicio. Qué pena le dieron. Aparentemente solamente ocho años. ¿Qué es la mínima? La mínima del juicio simple. Porque le quedarían cuatro años. Ahora, escuchame, nunca les comunicaron a ustedes, digo, porque acá está el derecho de información de la víctima, nunca en la nueva ley que involucra a las víctimas les tiene que poner el Estado un abogado, nunca les contaron a ustedes, no los llamó nadie para decirles, soy el fiscal o el juez de la causa, la pena que se acordó para la imputada Dayana no sé cuánto es de tantos años, se enteraron de casualidad, o alguien los llamó técnicamente para avisarles. No, no, lo que pasa es que nosotros teníamos como, tuvimos muchos problemas con la fiscalía 5, que es la primer fiscalía del fiscal Oviedo, fue el que llevó la etapa de instrucción, tuvimos muchos inconvenientes, muchas trabas y elegimos, optamos por un abogado particular. Sí, también es un derecho. Entonces recolectábamos información de fiscalía y tanto también como del abogado particular. Pero bueno, no tuvimos la respuesta que hubiésemos querido de la justicia. Pero te hago una pregunta, yendo al homicidio de hace cuatro años de Laura, porque estoy viendo, en general cuando se hace un abreviado es porque la fiscalía termina diciendo, mejor aseguremos una pena por las dudas que no podemos buscar una pena más alta. Te quiero preguntar, si podés dentro lo que puedas contar, si el hecho tiene algún matiz que no conocemos de cómo fue el crimen de Laura, si hubo una pelea, si la otra parte alega que ella los atacó primero, estoy tratando de entender por qué abreviaron. Ellos, sí, nosotros sabíamos que en su defensa iban a decir cualquier cosa y es entendible que si se van a defender van a decir lo que sea, es lo que nos dijeron en la fiscalía. ¿Qué dijeron? Pero hay una realidad que como existió una discusión, que fue una discusión por reclamar que le habían pegado a mis sobrinas, también embarazado, o sea... Ella embarazada. De hecho, un día antes de que le hagan esto a mi mamá, me habían agredido a mi hermana. Le figuraron la cara a Camila que estaba hablando hace un rato. Ahí fue cuando nosotros denunciamos. O sea, esa fue la represalia por la denuncia. Denunciar fue peor. Claro, fue la represalia por la denuncia. Cuando denuncian, después van a matar a su mamá. Claro, claro, porque nosotros decidimos optar por hablar con los padres de Dayana para que puedan calmar a la hija porque se habían tenido más reacciones violentas. ¿Y qué respuestas tuvieron esos padres? Lo que terminó pasando. Una agresión de parte de todos ellos. Fueron a tu mamá. Porque ellos los incitan. Claro, ahora sí, por eso los culpan a ellos. ¿Qué edad tiene Dayana? Claro, paz. ¿Qué edad tiene Dayana? Debe tener 28 años. ¿Quién es la gente que grita allá? A ver, para que se acerca la otra parte. El homicidio fue cuando tenía 24 años. ¿Quién es la gente? ¿Quién es esta gente? Están las dos partes. Ahora nos vamos a tratar de hablar con los dos. Hay un patrullero acá a la vuelta. La cómplice, Valeria Viñales, que tendría que estar presa por el asistente. Ahí está. Valeria Viñales, ahora vamos a acercarte. Imagínense que la impunidad y la locura. Colaboró con el asistente. Porque una cosa es el sistema policial. En este momento están hostigando. Lluvia de insultos en este momento desde aquella parte que está allá para que cortemos la nota. Imagínense como la justicia es que no hace nada, que ellos hasta se atreven a ir viniendo hasta acá. Es una locura. Y si en este momento nosotros no hubiéramos llamado a los medios, se hubieran vuelto a meter. Ahora, en ese momento, ustedes, porque digamos, la justicia tiene toda esta... También una mujer... Pero no, espera que Pau quiere preguntarle algo. No, yo les quería preguntar esto, porque la justicia, como explicaba Mauro, hay penas que son escarcelables como amenazar de muerte y todo. Ahora, una cosa es el sistema judicial y otra la policía que puede acudir. En el momento en que a ustedes les están destrozando la casa, va la policía, hay complicidad policial, hay inacción policial. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando el delito también se está cometiendo. Sí, cuando ocurre en la calle. Claro, no. De hecho, cuando pasó esto este domingo, vino un móvil de patrulla, un patrullero, y se fue porque estas mismas personas le estaban rompiendo todo el móvil. Y dijeron que se tenían que ir, porque si no, ellos tenían que poner la plata para arreglar el auto. Entonces se fueron. ¿Cuál es la comisaría? ¿Qué número de comisaría? No, eso es la municipalidad de Marlo. La comisaría de libertad. En este momento llega un patrullero, obviamente, porque hay mucho caro entre las dos familias. El día de los ataques. Ahora, Ale, a ver cómo lo ves vos, que estamos en condiciones de hablar con la otra parte. Yo estoy tratando de ir hacia atrás, al hecho original de esta historia. ¿Vos cómo lo ves, Ale? ¿Cómo sentís si se puede hablar con la otra familia o está muy picante? Bueno, en un segundo vamos a tratar de hablar con las dos familias. ¿Cómo lo ves vos? Es muy complicado. Vamos a esperar un segundo. Lo que es claro es que se calmen las aguas y parar de agonar. Ellos no se quieren acercar. Hay una persona condenada. Sí, señora, diámenla. Por un homicidio es una cosa. La pena es baja o no. Sí, si nosotros somos... Tenemos apenitas... Ahí la señora quería hablar. Mauro, perdón que es medio desprolijo, pero bueno, la tensión es mucha en este momento. ¿Qué quería decir, señora? Quiero decir una sola cosa. Si mi familia es la agresora y la culpable de todo, ¿quién puso la muerta? Mi hija, nosotros. ¿Quiénes están lastimados? Mi familia. Ah, claro. No, ella es la madre del... ¿Quiénes se quedaron? Sí, yo soy la mamá de Laura Gabriela Greco. Claro. ¿Quién? La abuela de las chicas. La abuela de las chicas, queda claro. ¿Quién fue que se quedó sin casa porque se la rompieron todas y la policía y la justicia no hizo nada? Claro. Mi hija, Adriana Greco. Es clarísimo. Son solo ustedes las víctimas. ¿A quién le rompieron la siguiente casa? A ustedes. A mis nietos y a mi yerno. Es una locura lo que estamos... O sea, no hay... Es un acoso terrible. Es una familia que está acostumbrada. Permanente. ¿Sabés qué es? ¿De cuándo viene? Es una familia que vende... Cuatro años. Esto viene hace más de cuatro años. Es de droga. Es claramente. Escuchémosle a la señora. Lo que pasa, ¿sabés qué hacen esta gente? Espantan a la gente buena del barrio. Porque todo el mundo no sale porque les tiene miedo. Les tiene miedo. Y sucede que se quedan con las casas de lo que se van. Usurpadores. Y siguen haciendo... Están queriendo hacer... Están queriendo hacer como una especie de rosario. No sé si te suena. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué pasa? El grupo de ellos se llama la Rosario. Ah. Y son los que hacen pata ancha en todo el barrio. En libertad. Y la gente les tiene miedo. La gente les tiene miedo. Nadie sale. Pero es entendido que la gente le tenga miedo por los hechos. Mataron a tu hija. Vamos a acercarnos igualmente a la otra familia. Pero hay un homicidio y la policía tiene que poner la norma. No quedarse a cinco metros y cagado de miedo. Porque van a romper el patrullero. Es una locura. ¿Por qué no tienen plata para arreglar? Pues también, imagínate que los detengan el código que tenemos para mí que da chico para este tipo de situaciones. Ahora, todo el barrio sabe que ven en droga, ¿no? Y nadie hace nada tampoco. No puede ser que la amenaza no sea detenible. La base siempre es... Si no, hay una cantidad de delitos que tramitan por amenaza en la Argentina y por ese tipo de situaciones donde nadie ven cana es una locura. Hay que cambiar el código rápidamente. Pero urgente. Y hacer que una amenaza con daño como este sea detenible. A ver qué dice la otra gente. ¿Están ahí? Mauro, ahí estamos con la otra familia. Estamos con Valeria, que es una de las acusadas de haber venido a atacar esta vivienda de manera muy violenta. ¿Cómo te va, Valeria? Te escucho, Mauro. Hola, ¿qué tal? Hola, Mauro. Hola. Soy Valeria. Hace cuatro años que estoy esperando que me escuchen, que queríamos ser escuchados porque estamos cansados de que nos ensucien y nos difamen por todos lados. Cuando las cosas fueron totalmente al revés a lo que ellos cuentan. A ver, tienen muchos papeles ella ahí. ¿Cómo fueron? Ellos tienen la víctima, es verdad, pero no fueron las cosas como ellos las cuentan. Contanos. ¿Cómo fueron? Empezó hace cuatro años atrás en una discusión, una pelea que tuvo el marido de Belén con mi hermano en el supermercado, donde terminan a las trompadas porque el chico este, Nelson Roldán, alias El Checho, lo agarra a mi hermano Isaías en el supermercado y le quiere robar una gorra porque el problema ya viene de la cancha. No sé ni por qué fue el problema. O sea, empiezan en una pelea entre varones, digamos. Entre varones. Entre ellos dos. El novio de Belén con tu hermano, bien. Sí. Con mi hermano Isaías. Bien. Bueno, después Belén, ahí se armó toda una pelea, que yo no estuve, no sé cómo fue bien y después estuvo mi hermana Dayana en esa pelea. Sí. Después Belén sale a decir que mi hermana Dayana le pegó. En ese momento Belén se encontraba embarazada, como ahora. Belén es la hija de Laura. Sí, como ahora que la hija está embarazada y lo conocemos recién. En la misma, tal cual ella, empezó a decir por todos lados que mi hermana le pega embarazada. Esa misma noche viene la tía de ella, Adriana Greco, a la casa de mi hermana Dayana, con una cuchilla y le empieza a pasar por las rejas y le empieza a decir, salí, cagona, salí, puta, así como le pegaste a mi sobrina, vení, pégame a mí ahora, a ver si sos tal macha. De todo lo que yo te estoy contando hay denuncias, de todo hay pruebas, está todo en la justicia, está todo... De ahí empezó el martirio. ¿Y cómo llega el homicidio? ¿Cómo llega el episodio final, hace cuatro años? Para que te cuento, la hostigaron durante meses a mi hermana. No podía ir a la escuela, no podía ir a ningún lado que la agarraban y le pegaban. Tanto Laura, como Adriana, como Belén, como Camila. Están todas las denuncias de lo que yo digo, todo. El día del hecho fue un día anterior, un 19 de agosto, en frente de mi casa hacían una feria. Mi hermana va a la feria con el marido, mi hermano y su bebé en ese momento tenía dos años y se la cruzan a Camila, que ella ayer contó, que decía, que le dijo, hola, sos vos Camila, si se conocen de toda la vida, ¿cómo le va a decir? Es decir, Camila la pecha a mi hermana y la invita a pelear. Y mi hermana le dice, no me moleste que tengo la bebé, no sé qué. Bueno, ese fue el día anterior al hecho, se pelean Camila y mi hermana. El día del hecho, vayamos al día del hecho, por favor. Ahora que te cuento, porque esto es importante. Es que no tengo tanto tiempo. Pelean ahí, el 20 de agosto, 10 y media de la mañana, viene el marido de Laura, Alejandro Baldizoni, a mi casa, diciendo que le paguen los vidrios del auto que mis hermanos le habían roto. Mi papá le dice, nosotros no te vamos a pagar nada porque nadie te rompió nada. Él dijo, ah, ¿no me van a pagar los vidrios? No, agarró y se fue. Volvió a los 20 minutos, 40 con 30 negros, y nos entraron a mi casa y nos rompieron toda mi casa. Hay videos que muestran lo contrario. No, eso fue lo del día de este domingo. ¿Y cómo matan a Laura? ¿Cómo la degolla a Laura? ¿Cómo muere esta señora? ¿Cómo la degolla? A Laura, porque cuando ellos entran, las 30 personas a mi casa, atacarnos, a golpearnos, a romper toda mi casa, a lastimarnos a nosotros, mi hermana se defiende porque Laura y Belén estaban con cuchillos y la querían matar a mi hermana. O sea, que decís que la mata en protección de su propia vida. Está todo comprobado, acá tengo toda la causa. O sea, siempre vamos por una historia, por un relato, aparece el relato de la otra familia. Mauro, yo te invito a que vos te fijes la causa de nosotros. Dale, déjale mi teléfono ahí, Ale, déjale tu teléfono a Alejandro. Vamos a seguir investigando, Ale, lo cierto es que hay una víctima que es Laura y esta familia sigue siendo hostigada. Son vecinos, supongamos que la otra familia nos está diciendo la verdad, que les creamos a las dos. No pueden estar en esta situación. No, pasaron las dos cosas. Alguien tiene que asistir porque pasaron las dos cosas. No se puede convivir de ese modo. Ale, vuelvo a tomar contacto con vos en un ratito. Es así, Noé. Hola, Vero, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes. Acá estamos ya, cayó la tarde acá en Doha y estamos con una mujer que no me gustaría estar en sus zapatos. Por todos los nervios que viene pasando es Mónica, la mamá de Rodri y de Paul, que está con nosotros y que nos recibió. Qué placer, Mónica, gracias. Gracias, Moni, por aceptar el convite. ¿Cómo estás, Vero? Bien, gritaste, loquita, ayer, ¿eh? No, por favor, un placer. Sin voz está. Claro, por eso digo. Estoy sin voz, estoy disfónica completamente. Qué emoción, ¿no, Mónica? Y qué sueño, y qué todo. Viste mucho. Sí, una emoción tremenda. Una emoción tremenda y mucho nervio que se aflojó en ese momento, ayer, de tantos nervios contenidos que teníamos. Tanto él, Rodri, como nosotros, ¿no? Toda la familia. Estábamos muy, muy nerviosos, muy nerviosos. Sabés que recién estábamos hablando, Vero, y yo le decía a Mónica que, claro, al principio hubo muchas críticas sobre Rodri al principio, y los primeros partidos los sentíamos todos, ¿no? Decíamos, ¿por qué, no? Qué injusto. Con todo el gran desempeño que viene teniendo a lo largo de todo este tiempo. Quiero saber cómo lo tomaste vos, Moni, en ese caso, y cómo lo tomó él, porque estuviste con él. Bueno, yo estuve con él. No nos dijimos nada con respecto a eso, pero se lo veía que estaba triste, que estaba un poco caído, por el resultado del partido, pero más que nada por las críticas. Porque, bueno, yo hablo como mamá, ¿no? Ellos son seres humanos, son personas, a veces les salen bien las cosas, a veces no les salen tan bien, pero yo sé la clase de hijo que tengo. Sí, mi amor, aparte que estar ahí en ese lugar, es muy fácil opinar, viste desde tu casa un dispositivo y decir cualquier pelotura. Hay que estar ahí, la verdad. Con esa presión, claro. Con esa presión, la verdad que lo que están haciendo es hermoso. Y el papel de las familias, porque yo imagino, ahora te vemos ahí, Moni, que lo vemos a Rodri en el lugar que está, pero esto tiene una historia de vida. Acompañamiento, el sostener, los viajes, las esperas, el dinero invertido, el poco dinero. Bueno, nosotros estamos, sí, 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 el sacrificio, el que quiera por ahí o necesite botines y lo que significa comprarlos con otros dos hermanos, aparte, que también tenían sus necesidades, porque no es el solo. Los lugares, a todos los lugares donde fuimos, a donde... Siempre digo, los lugares a donde él nos llevó. No los llevamos nosotros a él, él nos llevó a nosotros. Y nosotros nos fuimos dejando llevar por él hasta el día de hoy, que nos trajo hasta acá. Mónica, y como madre... Y eso es muy importante, eso es muy emocionante. Mónica, como mamá, vos ya lo fuiste... Sí, sí, es muy emocionante. ¿Te permitió verlo ahora? ¿Cuándo lo pueden ver? ¿Ya lo viste hoy? ¿Lo pudiste ver después del partido o no? Hoy no, lo voy a ver mañana. ¿Le llevas algo de comer? Sí, después del partido podemos ir a verlo un ratito. ¿Qué te pide, Rodrigo, para comer o mimos tuyos? ¿Cómo es? Sí, lo más importante, él trae el mate. Sí. Porque para nosotros el nexo es tomarnos unos mates y no le puedo llevar nada a la concentración, por supuesto, ellos tienen su dieta muy especial, pero tomamos mate, charlamos y seguramente milanesas con papas fritas, eso es lo que menos come y lo que más le gusta. Mónica... Hay muy poquito el tiempo que los ven, porque les escatiman todo. Muy, muy poquito, muy poquito, porque ellos tienen actividades, cada uno, esto se planteó distinto que con la Copa América, con la Copa América, al menos la Copa América del 2018, ellos tenían un ratito de la concentración, íbamos todos los familiares y ellos nos estaban todos esperando un rato, en este, en este, en el mundial no, porque los tiempos son más cortos, ellos tienen que, este, se tienen que hacer... Se quejó Scaloni, ¿no? Porque dijo, tienen muy poquito tiempo, jugaron ayer, tienen que jugar en dos días. Tienen que hacer entrenamiento, tienen que hacer fisio, entonces, este, mucha exigencia en poco tiempo, entonces cuando tienen un ratito libre, dice, ¿te querés venir un ratito, mamá? Yo quiero saber qué le pasó. ¿Qué le pasó la primera vez, Mónica? Quiero saber qué les pasó la primera vez, tanto a él como a ustedes, cuando lo vieron en la lista de la selección, porque es el sueño de todo jugador, ¿no?, representar al país, ponerse la camiseta, ¿qué les pasó cuando lo vieron ahí en la lista por primera vez? Bueno, la primera vez que lo convocaron fue para la Copa América, que se hizo en Brasil en el año 2018. Bueno, él me avisó, yo estaba trabajando, estaba en la oficina, y él me hizo una videollamada. Primero me mandó un mensaje y me dijo, va a salir la lista, mamá, estate atenta. Entonces después, cuando salió la lista oficial, me hizo una videollamada a la oficina, y me dijo, mamá, estoy en la selección argentina, me convocaron de la selección. Y yo lloraba, y todos mis compañeros alrededor mío lloraban conmigo y aplaudían. ¡Qué amor! Así como ahora. Claro, sí. Se le llenan los ojos de la... Y él estaba súper emocionado, y yo con él, y mis compañeros conmigo, porque la verdad que era algo que él lo venía soñando. Venía soñando. De chiquito, tenemos entendido, bueno, siempre fanático de Messi, se logueaba con sus juegos como Messi. Claramente, tiene que haber una intención, un foco, una dedicación. Insisto, vemos los resultados y nos vemos todo lo que ha pasado. Sí, esfuerzo. ¿No, Rodri, el esfuerzo? Bueno, en esto es en motivación para otros chicos y chicas también, cada uno lo que elija en su vida. Sí. Mónica. Tal cual, tal cual. Si todos le ponen lo que él le puso al fútbol, todo el mundo le pone a lo que quiere, no hay manera de que no puedas hacerlo. Porque él desde los tres años que juega al fútbol. ¿Los tres? Desde los tres años. ¿Y cuándo te diste cuenta? Él empezó de arquero. Ah, de arquero. O sea, te rompió bastantes muebles, cosas, rompió floreros, cosas, ventanas. Estamos viendo fotos de cuando era de la vida de ustedes. Él vivía, sí, él vivía con la pelota debajo del brazo y un cordón colgado en el cuello con una llave, que era la llave de abajo de la puerta del edificio. Y con esa llave y la pelota debajo del brazo se iba al complejo, ¿no? Al parque. Se le prende la linterna, pero la apagamos. Al parque a jugar a la pelota, a buscar chicos para jugar a la pelota. Mónica, tenés un rosario. ¿A qué le pedís? Porque siempre fue como la figura del abuelo, del abuelo que lo llevaba. Sí, 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 sí. Mi papá, bueno, en un momento muy importante, muy difícil nuestro, mi papá fue el papá de mis hijos, ¿no? Yo tuve que salir a trabajar y mi papá lo llevaba al entrenamiento. Mirá, ahí estamos viendo la bandera que le hicieron, Moni. Y lo llevaba al entrenamiento. Y nosotros le hicimos una bandera porque para él es muy significativo su abuelo. Y él siempre le pide a su abuelo, lo tiene tatuado. ¿Y vos a quién le pedís? Porque tenés un rosario que vimos. Cada vez que sale a la cancha le pide al abuelo, sí. Tenés un rosario. ¿A quién le pedís vos? Sí, sí, sí. Bueno, yo le pido a mi rosario y le pido a San Espedito también, que es muy degustada. ¡Ay, las cosas urgentes! El 19. Y el rosario no me lo sacó nunca. Claro, es el de las cosas urgentes, así que ahora se lo pido muy urgente. Lo tengo 24-7 conmigo. Y se va, Moni, te estoy escuchando, Moni. Y aparte San Espedito es un guerrero, por eso hay que pedirle causas urgentes. La hora de mi aflicción, que se transforma... Sí, bueno, yo le pedí por la pieza. Es el santo nuestro donde la mientes. Moni, dijiste que tiene muchos tatuajes tu hijo, ese cuerpo sin celado. Disculpame, pero te lo voy a cosificar porque está más fuerte que comer mucho por la mano. Tu hijo está fuerte. ¿Estás vos en ese cuerpo, Moni? Está el abuelo, dijo. Está el abuelo. ¿Está Moni? ¿Está vos ahí? Me salió lindo, me salió lindo. Sí, estabas inspirada ese día, nena. Sí. Bueno, el primer tatuaje que tiene, que es el que tiene en el pecho, en el lado del corazón, dice Mónica. ¡Bien! Ese fue el primer tatuaje que se hizo. Ese es un hijo, chica. ¡Ese es un hijo! ¡Bien! Así que sí. Bien. Perfecto. Ahí estás ahí. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. ¿Y qué tiene de vos? Después ya se empezó a poner otras cosas. Después sí ya se puso mucho, un montón. Pero primero es honrar a la madre. Un hombre que honra a la madre es un hombre de vida. Moni, ¿y qué tiene de vos? ¿En qué lo ves a tu hijo y decís, bueno, esto lo sacó a mí? Bueno, en principio físicamente, no el físico, por supuesto. Pero la cara, te dicen que somos muy parecidos. Parecidos. Dicen que somos muy parecidos. Sí. Sí, sí, sí. Y él es muy familiero, muy familiero, muy mimoso, muy cariñoso. Creo que eso lo sacó a mí. El pensar en la familia, ante todo. Lo primero, pensar en la familia. Creo que eso es lo que saca a mí. Para mí lo primero son ellos tres, mis tres hijos. Tres hijitos. Lo demás no me importa nada. Pero lo primero es estar con ellos o verlos a ellos. Y sos cabulera vos, Moni, tenés cábalas para ir a cada partido, cada encuentro de la selección. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo respeto las cábalas. Bien. Si estoy en mi casa mirando tele, las respeto. Y ahora para ir a la cancha también. Bien, nosotros decimos con mi hermana y mi sobrina, porque estamos acá juntas, que tenemos que respetar las cábalas, la ropa que nos pusimos, el lugar donde nos sentamos. Mi hermana dice, el mensaje, mi hermana le manda un mensaje antes del partido. Y yo le digo, y mi no mensaje, porque yo no le mando mensaje antes del partido y nunca se lo voy a mandar. Pero, Moni, ¿él es cabulero? Sí. ¿Él es cabulero o no? ¿Él piensa en alguna cosa así o te dice, no, mamá, esas son pavadas, no hagan esas cosas? No, él no me dice nada. Él me deja que yo haga las cábalas y él tendrá las suyas. Sí, las debe tener. Porque cuando entra en la cancha, tiene una serie de registro. ¿Por qué comparte Habitación ahora? Claro, sí, sí, sí. Podemos saber, nos metemos en la interna. De hacerse la señal de la cruz o besar el pasto y hacerse la señal de la cruz. Marcar con los dedos señalando al cielo, que es lo que le dedica mi papá. Besarse la muñeca porque la tiene tatuada con el nombre de mi papá. Podemos colaborar. Sí. Claro. El león, besé, el león que tiene la espalda. Dijo que te iba a trazar la Copa del Mundo si es que la gana. En el pecho entera. Y ya tiene la Copa América, así que en cualquier momento se tatúa. Ojalá Dios quiera que se tenga que tatuarla del Mundo. Bonnie, te pregunta Sol, no sé si podemos saber, pero comparte Habitación con alguien, él. Eso. Sí, sí, comparte Habitación con Nico Tamendi. Qué partido Tamendi. De ayer que ídolo. Geniales, geniales. Sí, con Nico Tamendi. Son muy amigos y son compadres. Ah. Se conocen desde la época en que jugaban en Valencia. Claro. Los que a veces son muy chiquitos y viajas. Y Rodrigo es padrino de Valentín, del hijo de Nico. Y las familias de los jugadores. Así que eso, hace muchos años que son amigos. ¿Te emocionás con las otras mamás, con las otras familias, de los compañeros de...? Hay un WhatsApp de mamis, como en el colegio. WhatsApp de mamis. WhatsApp de mamis. No, 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 no. Con algunas sí que nos conocemos, pero no con todas. No, no tenemos tanto diálogo. Cuando nos encontramos, sí, tenemos muy buen trato. Yo conozco algunas que inclusive son vecinas mías. Ah. Pero no, no. Ya en el edificio, Moni, porque mañana venimos a buscar a otras. No, 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 eh. En Avellaneda. Ah, en Avellaneda. En Avellaneda, tengo vecina, sí. En Avellaneda. No, porque además también la Copa América, como se jugó en pandemia, ¿no? ¿Te lo he entendido? Entonces es como que tampoco hubo tanto vínculo entre todos los familiares. En la anterior, sí, que nos juntábamos todos. Estaba la familia Paredes, la familia Foy, de Papu. Este, pero con la familia de Nico también, con Celeste, su señora. Pero bueno, después con la pandemia, ya se... Ellos jugaron solos, así que no pudimos acompañar ahí. Exacto. ¿Te tirón de algún jeque, Mónica, por favor? Por favor, claro. Claro. No, lamentablemente no. Si no, me quedaba acá. Claro, viste, porque parecen ahí, están como... Es que en ti nos cuenta que van a bailar a las casas, que les pagan para que les cante. No, no, no. No, no, eso no pasó. No ofrecieron los suficientes camellos. Bueno, parece que no. Mónica, ¿vos sos de cantar en la cancha? ¿Tenés algún canto favorito? Hay que decir que, Mónica... No es, sí. ¿Cantás? ¿En la cancha? Sí. Y cantamos lo que cantan todos. Todos, te sumás. Sí, canto, aplaudo, así quedé también, ¿no? Pero, este, sí, 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 cantamos, cantamos, nos prendemos en todas. Este, aparte que cuando sale Rodrigo, tiene como una cava la que sale con Papu, con Lea Paredes. Salen a hacer el reconocimiento de la cancha, los tres solos se paran en el medio y empiezan a ubicar a sus familias. Ah. Entonces, nosotros vamos temprano para que ellos nos vean y sepan dónde estamos. Qué lindo. Y ahí le mostramos banderas, cantamos, aplaudimos, levantamos los brazos para que nos vea dónde estamos. Cual cosa vayan a ese sector a petejar. Claro, esto es lo que pasó ayer, que Julián Álvarez saludo a sus familias. Les iba a contar... Claro. Noe, te interrumpí esa voz preguntando algo. Lo que les iba a contar es que Moni está esperando... Sí. No, que está esperando que mañana vienen, porque está ahora con su hermana y su cuñado, que se vuelven, ¿no? Y mañana vienen, o pasado, no sé cuándo llegan, dos amigas de la infancia de toda la vida de Mónica. O sea que van a estar las tres recorriendo de acá para allá, porque además lo conocen a Rodri desde que nació, desde muy chiquito. Sí, vienen dos amigas mías que las conozco hace... Qué divertido, Mónica. Son amigas hace 47 años. Wow. Sí, 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 sí. Desde el primer día de escuela secundaria nos juntamos y no nos separamos más. Así que nos conocemos nuestros hijos, el nacimiento de cada uno de nuestros hijos. Así que las chicas van a venir para acá a hacerme compañía. Están como locas, dicen que están preguntando qué ponen en la valija, si meten algo, cómo está el clima, qué cosas van a hacer. Y nos contás de todo. Quiero preguntarle cómo la trata la hinchada, porque por lo general siempre la familia de los jugadores van todos con las camisetas de ellos, entonces los reconocen fácil. No, pero la madre es agrada en el fútbol. Estuvo muy cerquita de Susana también sentada. Sí, 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 sí. Estaba Susana, pasillo de por medio, en la misma fila donde estábamos nosotros. Así que, bueno, vimos porque se armó un revuelo bárbaro que llegó ella, diosa como siempre, saludando a todo el mundo, súper cálida. Pensamos que no la iban a dejar mirar el partido, porque realmente la rodearon y no la dejaban moverse. ¿Ustedes sienten como que la gente los apoya? Sí, sí, a nosotros nos tratan muy bien. Nos tratan bien, al menos estando ahí al lado nuestro, nunca le visitaron a mí. Sí, claro, no, obvio. ¿Qué pasa si escuchás un insulto al lado? ¿Qué haces? Me doy vuelta y le digo que soy la madre. ¡Muy bien! Que ojo con Rodrigo, con lo que voy a decir, que soy la mamá. ¿Te ha pasado de que digan algo de qué mal que estás jugando de polo, no me gusta esto, y vos te das vuelta y te enojas y le decís algo? Porque se debe escuchar de todo, viste, como... No, mira, eso me pasaba en Racing. ¿Patea mal? En Racing. Sí. Ah. Sí. Hasta ahora en la selección no, pero cuando empezó a jugar en la primera de Racing, sí. ¿Y los hermanos cómo lo están viviendo? No, acá no escuché nada por ahora. Los hermanos lo están viviendo con mucha alegría, con mucho apoyo, con mucha emoción también y bancándolo permanentemente. ¿Y cómo es, Mónica? El hermano más grande no pudo venir, pero yo le traje... ¿Le traje? Sí. Yo le traje una carta del hermano. Ah, qué lindo. Muy bien. Sí. Y sí, toda la familia se moviliza. Y del sobrino. Así que se la di para que la lean la concentración, sí. ¿Cómo es la relación, Mónica? El otro hermano está acá. De la madre con el director técnico. Viste, cuando son chiquititos, es una cosa, estos son adultos, jugadores profesionales. ¿Hay relación? ¿Te acercás como al de qué? Poné los calones. Poné los calones y no se te ocurra sacarlo. No, 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 no. Yo lo vi una vez, que me lo presentaron, lo saludé. Mamá, Escaloni. En una concentración que podíamos ir los familiares. Después no tuve oportunidad más de hablar con él. No, ni me acercaría tampoco. No, ya sé, te lo digo como cuando era chiquito, por ahí tu hijo. Sí te acercabas al DT de donde él jugaba cuando eras chico. Vos lo decís por vos. No, no. Porque vos son capaces. Sí, cuando era chiquito me de ahí. ¿Ves que se metía? Cuando jugaba babi fútbol me echaban de la cancha. Claro, me echaba. El árbitro decía, esa señora que está gritando ahí afuera. Y me echaban. Mará, quiero preguntarte por Messi. Porque todos sabemos que tiene Rodri una relación súper linda con Dio y que se quieren un montón. Ahora vos, ¿lo conociste? ¿Te choluleaste alguna vez con Messi? No, no. No, no, no. Lo conocí, sí. Fui a una concentración en Buenos Aires y lo vi, me lo presentó Rodrigo, lo saludé. Pero no, 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 no. No me gusta eso. No soy de cholulear. No, pero en buen sentido decirle, ¡ay, Lío! No, no. Es eso que genera también cuando uno lo ve, ¿no? Porque la verdad que es increíble lo que genera. Sí, lo que te da la sensación es de mucha ternura él, porque es una persona, es tan grande en un cuerpo tan pequeño, tan normal, tan como el hijo de cada uno de los otros. Lo ves como un hijo más grande. Y la verdad que lo que te genera es mucha ternura y mucho asombro. Sí. Y me imagino tu emoción, Moni, porque recién dijiste, sin dar mucho detalle, que los criaste sola a tus hijos, el rol fundamental de tu papá. Debe ser muy movilizante también estar en esta instancia, ¿no? Acompañándolo a él como jugador de la selección argentina. Sí, sí, obvio, sí, sí. La verdad que el orgullo es muy grande con mis tres hijos, ¿no? Claro, sí, sí. Todo lo que ellos van logrando, los sueños que van cumpliendo y haberlos acompañado hasta cumplir su sueño, la verdad que a mí me llena de orgullo. Yo digo, en definitiva no me costó nada, ¿no? No me fue tan difícil, digamos, no me le hicieron tan difícil ser mamá, porque ellos siempre supieron lo que querían. Y ya te digo, es que yo me dejé llevar por ellos, por el sueño de cada uno de ellos. Vamos, vamos, ¿querés hacer esto? Vamos, vamos, vamos. Guido, mi hijo del medio, es médico. Sí. Y también, yo te cebo mate durante toda la noche, la madrugada, mientras vos estudiás. Y repasamos los paroscraniales. No puedo hacer otra cosa. Ah, claro. Vamos a tomar unos mates. Yo te cebo termos y termos de mate y vos estudiás. Y bueno, qué sé yo, a mí me gustaba hacerlo. Yo los acompañaba y por eso digo que no me le hicieron difícil, ¿no? Pero sí, es una emoción tremenda ver que ellos cumplan... Sus sueños, ¿no? Y sus desafíos personales. Cumplan sus sueños, sí. Y sus metas. Eso es muy lindo. Estamos viendo, Moni, mientras hablamos con vos, fotitos de tu papá, con el bebito, vos con todos tus hijos, Rodri en Racing, los tres hermanos juntos. Fotos, unas fotos divinas. Sí. Toda la familia, la bandera de tu papá. Sí, ahí están los tres hermanos, sí. Ahí está la bandera. Sí, 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 sí. Ahí está mi papá y mi mamá. Ahí está Rodrigo cuando lo bautizamos. Ah, mirá. Está en brazos de mi papá. Por ahí lo vemos un poquito más tarde acá. Sí, sí, pero se entiende cuál es la fotito del bautismo. Sí, sí, sí. Ahí, esta es la del bautismo. Qué amor. Y decís que fue, de chiquito era quilomberito, Rodri era quilomberito, te traía en el colegio o algo o era más bien... Sí. Tiene el look. Sí, no, no, siempre fue así. Siempre va así, inquieto, movedizo, le gustaba siempre estar con muchos amigos, calculábamos un cumpleaños para 30, venían 60. Bueno, era una cosa de locos. Siempre andaba, siempre arrastraba chicos, multitudes, o te traía a tomar, bajaba a jugar al parque y te traía cinco chicos a tomar la leche. La mamá sola. Él era así. Él era así. Muy amiguero desde siempre, sí. ¿El sábado ya tenés tu lugar o cuando llegas a la cancha te enterás en qué lugar vas y empezás a saltar para que te vea? Sí. No, 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 yo me da las entradas, Rodrigo, y una vez que nosotros nos ubicamos, él sale un rato más temprano a hacer el reconocimiento, que también pienso que es parte de una cábala, y nosotros llegamos temprano y ya nos ubica donde estamos. Siempre salen los tres, primero, solos, hasta ahora en los tres partidos vinieron a la semana. Claro, y lo van a repartir. Siempre salen los tres. Sí, 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 sí. Sale, se para en el medio. Claro, y ahí le avisás dónde estás vos, Moni. Lo importante que debe ser, ¿no? Para ellos ubicarlos. Para el vestuario le dicen, che, tu familia está allá, la otra está allá. Segura. Le van avisando dónde están todas las familias de los otros también. Y seguramente ubican la familia de los demás y le dicen, bueno, mira, tu familia está sentada acá o allá, y él ya nos ve, y entonces ya cuando sale, sabe dónde estamos. Ahora, vos estabas en este último partido muy cerquita de la cancha, muy cerquita, lo veías ahí, muy de cerca. ¿Llegás a notar cuando en algún momento, no sé, lo ves fastidioso o enojado por algo, o que vos ya lo percibís ese instinto que tiene una mamá que ya conoce lo que le pasa, lo sentís realmente? Sí, él habla con los gestos, habla con la cara. Claro. Cuando está enojado, cuando le va a reclamar algo al árbitro, cuando está fastidioso por algo, se le nota enseguida. Se nota. Enseguida se le nota en los gestos. ¿Y cómo baja eso después de hablar? Sí, y estaba... Sí, y estaba... Sí, Simón, y te escuchamos. Perdón, no, te escuchamos. No, 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 que estábamos muy cerquita, esta vez estábamos muy cerca, muy cerca. En fila 3, ¿sabes? En fila 3, o sea, ahí nomás del campo. Sí, 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 se veía maravilloso desde ahí. Se veía y creo que si le gritábamos lo escuchaba. Y mucho más se veía el partidazo que hicieron, porque la verdad hay que decirlo, fue un partidazo, de ayer fue un partidazo. Sí, 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 la verdad que fue muy lindo, estábamos, nos relajamos, estábamos tranquilos, veíamos que tenían el partido y la verdad que estábamos... Lo pudimos disfrutar un poco más al partido. Más disfrutarlo que sufrirlo. Y él habla con vos de sus emociones, porque me imagino que termina un partido, viste, viven muchas alegrías, mucha frustración, y cómo él después carga con todo eso, si lo descarga con vos, si habla con vos, si te escucha, si lo aconsejás. Sí, sí, él charla conmigo. Cuando tomamos esos matecitos, él charla conmigo, yo trato de calmarlo. Uno mucho no le puede decir tampoco, porque la verdad que él siente lo mismo que sentimos nosotros cuando vemos algunos comentarios. Él ve las redes en la concentración, sí. A veces trata de no verlas, pero a veces por algún lado se filtra. Al ese filtra, siempre hay algún boludo que cuenta, siempre hay alguno que cuenta y cuenta mal, aparte. Sí, sí, el tema es, más que nada, las cosas pueden salir mejor o peor, se pueden plantear mejor o peor. El tema es que, es como te decía, son seres humanos, son personas, pueden no salirle bien las cosas. Hay otros... Fútbol, Moni. Hay otros jugadores del otro lado. Se le ponen una exigencia a veces muy grande a los jugadores. No hay que subestimar al otro. Totalmente. Y ese es fútbol, a veces no. Moni, ¿vos sentís que en él se ejerce una carga extra que con el resto de los jugadores? No, 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 no. Yo creo que con todos, pienso que con todos, quiero creer que con todos, porque él no hizo nada especial como para que lo critiquen más que a otros. Creo que con todos, creo que a veces se espera mucho de una persona y por ahí si no le salen bien las cosas, hay como una decepción, pero bueno. Claro, que tiene que ver con las frustraciones del otro, ¿no? Son máquinas, sí. Es como del que decodifica eso. Chicos. Están jugando al fútbol. Están jugando al fútbol. Es fachero, siempre es pilchero. Entonces tratamos de no mirar. ¿Siempre fue pilchero de chiquito? ¿Fue pilchero también? Sí. Sí, ¿viste? Sí. Sí. Sí, siempre, siempre. ¿Y qué fue lo primero que te regaló con el primer sueldo así bueno que tuvo? Mi casa, mi departamento, el que vivo ahora. Muy bien. Yo vivía en Sarandí. Claro, yo vivía en Sarandí y él me dijo, yo siempre quise volver a Avellaneda porque estaba en Avellaneda, estoy a tres cuadras de mi mamá y de mi hermana, de la única hermana que tengo. Sí. Entonces él me dijo, ¿te querés volver a Avellaneda? Y le digo, sí, la verdad que me gustaría. Me dice, bueno, entonces vamos a comprar un departamento en Avellaneda. Y me regaló ese departamento, que es donde vivo yo ahora. Y lo que habrá sido ese momento, Moni, ¿no? También. Ese fue el primer regalo. Como momento simbólico también de tu hijo. Sí, sí, muy importante. Sí, sí. Más allá del valor económico, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque las cosas, los sueños, yo creo, sí, yo creo que los sueños los íbamos cumpliendo juntos y los íbamos disfrutando juntos, los cuatro, mis tres hijos y vos. Eso me encanta que decís. Qué linda. Y íbamos disfrutando el logro del otro, ¿no? Claro. Vos tenías que trabajar también, ¿no? Digo, tenías que salir adelante con tres criaturas solas. Sí, 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 yo tenía que ir a trabajar, pero bueno, ellos me ayudaron mucho en lo emocional. En lo emocional porque siempre estuvieron conmigo. Siempre estuvimos los cuatro juntos tirando para un mismo lado. Te dieron las fuerzas que necesitabas como mamá para salir adelante. Los hijos tienen esas cosas, Moni. La verdad que sos un ejemplo maravilloso. Sí, totalmente. Como sos y te felicito por los hijos que tenés y muy en especial por este maravilloso bombonazo que tenés. Bueno, calmate, Elvisa. Hay que decir. Yo la destaco como mamá. Hay que decir. No, que elogías a tus tres hijos por igual. Eso me encanta también porque, obvio, juegan la selección y todos lo queremos a Depor y no conocemos a los otros, pero vos estás destacando a tus tres hijos. Sí, qué lindo. Sí, sí. Es que el logro de los otros también es muy importante porque ellos también cumplieron sus propios objetivos. Claro. Digamos que no van colgados del hermano. Digamos que el hermano tiene la tranquilidad también de que sus otros dos hermanos tienen su trabajo, viven de su trabajo, de sus carreras, que han estudiado, que no esperaron de él, que él les dé, que él les haga. Eso me parece que es muy importante también y que también a estos chicos les quita mucha presión, ¿no? Sí, claro. Totalmente. ¿Cómo vivís vos la distancia, Moni? Porque debe ser duro tenerlo lejos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya hace 10 años que lo tengo lejos. Trato de viajar cuando puedo. Ahora, el año pasado me jubilé para... ¿A qué te dedicabas? Yo era empleada administrativa y cuando cumplí los 60 dije, bueno, me jubilo para disfrutar, para poder viajar a ver a Rodrigo, para disfrutar de mis hijos, sí, 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 y para disfrutar de mis tres nietos. Entonces, ahora ya soy una jubilada y me puedo dedicar a pasear con mis amigas y a disfrutar de mis hijos y de mis nietos. ¿Tus nietos vienen? ¿Van a venir o han venido? ¿Cómo? ¿Perdón, Vero? No, decirte que sos un encanto, que la verdad que nos has dedicado un tiempo maravilloso, lo valoramos, lo celebramos, es hermoso a través tuyo abrazar a nuestros jugadores de la selección y a otras mamás y a otros papás y la familia, ¿no? Que es el sostén que no vemos y que se bancan todos, lo lindo, lo feo, pero siempre se ve como lo lindo y lo importante para mí siempre es remarcar el camino, ¿no? Esa mamá que estuvo acompañándolo desde chiquitito, no solo a él, sino a sus otros dos hijos, haciendo el aguante. Seguro. Y que estás ahí sentada hablando con tanto amor. Sí, sí, sí. Sí, yo la otra vez, la última vez que estuve en la concentración, ya habían ganado, ¿no? A México, así que estaban un poco más tranquilos. Pero igualmente nos abrazamos y yo le dije, vos sabés que yo siempre estoy con vos, siempre. Aunque no esté presente, aunque no esté acá, aunque no esté en la concentración, aunque no hablemos, yo estoy siempre con vos. O sea, siempre estoy pensando en vos. Como para transmitirle esa fuerza, que aunque no me tenga a mí ahí, sepa que yo estoy, que yo estoy siempre. Yo lo acompaño con el pensamiento. Linda que sos, Moni, nos haces emocional. Y eso se lo transmití y él me abrazaba y me decía, yo ya lo sé, mamita, ya lo sé, mamita, ya sé. Entonces, quiero que tenga esa fuerza, de que sepa que hay alguien atrás que lo está ahí apuntalando, aunque no estemos siempre juntos. Totalmente, totalmente. Creo que eso es lo que yo le quería transmitir, sí. Gracias, Moni. Exacto. Y Noe, excelente. Gracias a Noelia, también hemos conseguido esta nota. Gracias por la gestión, Noe. Excelente, profesional y compañera. A Trisana, a Ricardo Tripoli. Un beso grande para todos. Gracias, Moni. Sí, cuando vengas acá, te venís, tomamos mate. Vamos, fan. Ahí va, una milanesa. Te espero en el diván. Gracias a vos. Gracias, mi amor. Dale, dale. Y este aplauso para Noe. Bravo, Noe. Gracias, Moni. Excelente. Porque ella fue quien cerró esta super nota y toda la producción que está ahí en Catar junto a Noe. Y estamos aquí con Robertito Funes Ugarte, porque imaginemos que vos te hubieras presentado a la convocatoria. Sí, ni loco. Queremos ver cómo hubiera sido este casting, qué hubieras dicho de vos. Y después hacemos con un videoclip también. Lo pensé, lo pensé. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, lo pensé. Lo digo ahora. Que lo vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? A ver. Así que, por favor, señor director, ¿tu nombre? Roberto. Roberto. Roberto, por favor. Roberto. Decime. Roberto. Soy Roberto Funes. Tengo siete perros. Soy periodista y con muchas ganas de entrar a la casa. Soy curioso. Me van a conocer en todas las facetas y, sobre todo, soy muy estratega. Y, como dicen por allí, los cortes no quitan los valientes. No soy ni cortes ni valientes. Así que yo les propongo que me voten. Quiero que me acepten, porque van a tener de mí todo. Como dicen en México, dámelo todo, papi. Lo vas a tener todo, papi. Muy bien. Roberto, buenas tardes. Ay, mi brother, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Tendrías sexo en la casa? No. ¿Por qué? Miraría. Miraría. Soy muy artesanal, gran hermano. Soy artesanal, sí. ¿Cómo te definirías en una palabra? Autodidacta. Curioso. ¿Qué harías en el hipotético caso de ganar con el premio? ¿Qué haría? Me iría de viaje y compraría una casa afuera donde quería irme a vivir. En unos años, sí. Bien. Y sí. Bien. Voy por la guita, claro. ¿Podría estar sin los perros? No, no. Pagaría un charter para que los llevan a los perros. Ah, perfecto. Bien. Muy bien. Hipotéticamente. ¿Algo más quieres saber? ¿Cocinas? No. ¿Nada? Fideos. Bien. ¿Alguna habilidad, alguna destreza? Sí, limpio el baño como nadie. Ah, bien. Te paso el escobillón, arañazo no van a ver nunca. Ah, bien. Olores tampoco. Lavandina, guantes de goma, lavo los platos, impecable. Eso sí, el baño te lo dejo impoluto, como un quirófano. Eso sí, para mí es momento de discusiones. Bien. Yo creo que ingresa. Sí, yo creo que también. Y tenemos que hacer el videoclip, entonces vamos a poner una música. Excelente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Parate. Me paro. Y vos tenés que hacer como mirada, yo te voy a tirar viento y ahí, ¿entendés? A ver, dale todo, Robert, dale, dale, dale. Ahí va, a la dos. Ahí va. Bien, eh. Juguetón atrevido. Tiene perfil para GH, ¿eh? Excelente. Cerrale un poco más, chocho, cerrale, puto. Dale, chocho. Cerrale el plano, cerrale el plano, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va todo. Excelente. No, esto le lleva mucho. Garpa un montón. ¿Te pareces a Santiago Curienza? Sí, claro. Bajamos por la casa y vamos a hacer el simulacro de la valija. ¿Qué llevarías en la valija? Qué lindo. Pero vamos a ver en qué andan los chicos y las chicas. A ver. La llaga está en toda la boca. Yo tengo una hora. ¿La es una? Sí, pero la llaga, el afta es así, boludo. ¿Sabes lo que duele? Todo el paladar... Tengo problemas con la boca. Chau, coña, también. Chau, Nacho. Descansa. Ay, ¿se va a dormir a las 4 de la tarde? Pero sí. Tiene los horarios cambiados. No tiene noción del tiempo. Claro, no tiene noción del espacio. Tienes que agarrar la valija. Sí, vamos a abrir la valija. ¿Y qué llevarías? ¿Qué llevarías? Te pusimos de todo un poco, ropita. Sí, a ver, yo de acá me llevaría... Makeup, cositas de belleza. El cepillo para las uñas es importante. Ah, muy bien, sí. Sí, de acá, el calzoncillo no, porque no uso generalmente. Ah, ¿no usas calzones? No, de esos elipeta no, estos sí, porque... Ah, que usas más... O la luz, sí. Claro. Usas short. Esto, este de acá... Qué lindo. Esto. Callate. Este que está bien. Bien. ¿No han puesto pantalones? Ah, sí, un traje de baño, es suficiente. Ah, fundamental, porque... Ah, sí, está mucho en la pileta, ¿viste? Sí, sí, pero la remera me da que no... No sos tanto del sol, ¿no, vos? No, lo detesto, pero bueno. ¿Viste? Y esto, ¿sabés qué? Para los olores de noche. A lo alfa. Te lo pones a este. Ah, perfecto. Acá, la foto del fune, por supuesto. Sí, ahí tenemos la foto de los perris. Miren, los perros, todos mis perros. Sí. Ahí están todos, pero me llevo la foto del fune, que es el que resume a todos ellos. Bien. Ahí está. Y del otro lado tenés peluchitos, tenés cositas, yo te voy ayudando. Bueno, me llevaría esto principalmente por el baño, que me parece un espanto. Sí, ah, los olores. Sí, sí. Esto para alfa, que es importante también, por las dudas. Ah. Sí. Esto para Maxi y la Juliana. Ah, claro, está bien. Le llevas cositas. Así se adaptan ellos, no molestan en la casa. Bien, sos del mate, sos de... No, 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 de esta cosa no. Y esto por las dudas, viste, para jugar al periodista, si me voy. Ah, me gusta, para jugar al periodista. Ah, y esto, ¿no tenés para rascar la espaldita o no? No, pero ahora te conseguimos uno. Sí, ese pillo de un importante. Tengo arriba, tengo patitos de hule. Ah, esto es divino. Tengo cositas, tengo una cantimplora. Sí, todo esto. Acá estamos bien. Ah, bien, con esto está, yo creo que nos dejan entrar todo. Sí, suficiente. No creo que haya alguna... Ah, el espejo para, ¿viste? Cuando estás de noche que estás aburrido, que te apretan... Sí, no hay que tocarse mucho, ¿viste? Sí, no, yo me los aprieto bastante, pero bueno. Bien. ¿Bañarse eso? ¿Te bañas todos los días? Sí, todos los días. Aparte, no sé si hay escasez de agua, ya está. Con eso ya está. No, creo que no, creo que no, que pagaron la cuota. Esto, yo supongo que en la casa habrá, habrá un poco de cubierto. Sí, sí, eso. ¿Perfumes o de perfumarte? No, no, porque viste... No, son rancio. Ahí puse unos anteojos. Sí, perfecto. Ya está, bárbaro. Las perchas llévatela también, yo digo. Sí, son carísimas. Porque si no te... Son carísimas, son lindas, son finas. Son de tres de pelo. Estas se las venden ahí en el supermercado, es carísima. Pará, está todo desordenado, Verónica. Bueno, ¿qué es algo acá? Ponelo acá. Ahí está. ¡Calmate! Ahí está, ya. Entonces, vos ponés lo pesado, ponelo acá. No, no la voy a hacer otra vez, mi amor. No, no, no. No, no, no la voy a hacer. Esto no sé cómo es, pero es así. Es poco ahí. Bueno, no importa, el tiempo es tirar. Muy bien. Ay, no sé cómo... ¿Viste? ¿Viste? Es difícil. Eso por criticarme. No. Ahí está, mirá, qué bien. Mirá. Que empezó segresado de la universidad. Ay, qué lindo. Bueno, vosotros... Nos llevamos la valija y vamos con la valija al diván, si te parece. Al diván, vamos al diván. Ahí está. Perfecto, hacemos... Ahí está. Ay, Verónica. ¿Querés ver cómo quedó tu clip de presentación? ¡Ay, sí! Mirá, 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 mirá. ¡Dámelo todo, papi! ¡Excelente! Muy bien. Es como barco al viento. No es ninguna sonza, Shailo. ¿Viste? Cuando pidan viento, siempre viento. Sí, cambia todo. Si usan de ambiente, pedí a viento. En la... ¡Excelente! Bien. Y pueden votar. Tenemos placa de nominados. Por favor, señor director. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿eh? Bien. Nacho Daniela. Sí. A Nacho, a Daniela, a María, a Coti y a Walter. Uno de estos, bueno, van a salvarlo, los muchachos. Mañana es justamente la salvación, pero lo cierto es que hay que decirlo. No, esta noche es la salvación. Sí, ¿vos decís que Romi...? Yo creo que Romina va a salvarlo a Alfa. Bien. Para mí, allí hay un contacto entre ellos. Hay una situación que supera más allá de lo que uno puede ver en la casa. La va a salvar. La va a salvar. Sí. Muy bien. Juario tiene preguntas, pero quiero, Juario, tu opinión. ¿Crees que salva a Alfa, Romi? Para mí, va a decir que Alfa es fuerte. Va a confiar en él y va a ir por, para mí, por Cata o por Coti para sumarlas más a afianzarlas a su señor. Mira, vos, vos siempre. ¿Vas a salvar? Es lo que haría John. Qué buena, ¿eh? Sí, para mí a Coti también. Pero bueno, esa es mi idea. Y mi pregunta es que, ¿cómo ves la repercusión que tiene la gente joven, Gran Hermano? ¿Viste? Viste que la tele por ahí está más vinculada, qué sé yo, a una edad. Y las redes sociales explotaron con Gran Hermano. Casi que van con el aire, digamos, al mismo tiempo. Los otros días fui a la zona de San Fernando en bicicleta, en el tren, en el vagón del tren del Mitre. Me había camuflado todo. Y había unos chicos que me miraban de un colegio ahí cerca de Beca. Y me miraban, ¿es ese? Sí, 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 es el de Gran Hermano. Es el de la tarde, el de la noche del viernes. Me bajo y los pendex se bajan y me dicen, che. Y dice, aguante alfa, los pibes, aguante alfa. Están enloqueciendo. O sea, los chicos, chicos, que me llama mucho la atención, que generalmente decís esto, no ven televisión, ven YouTube y demás. No, directamente te dicen, queremos al alfa. Y ayer también en la calle, en la panadería, me paró una señora y me dice, decime, querido, ¿dónde es eso que vemos ahí en la televisión? ¿Es cierto? Sí, señor, es real. Claro. Ay, bueno, dice. Me gusta el chiquito, me dice, pero prefiero a la señorita Romina. Mirá. Ah, sí. Claro, cada uno tiene su favorito. Y opinan. Mi vecina, la monina, que sale con el hidrolabador, me habla de la noche, de los éxitos. O sea, está al tanto también. Sí, están todos al tanto, no sé. Es un fenómeno, se está estudiando, ¿sabés? Sí. Lo que ha pasado aquí en Argentina, a nivel internacional, se está estudiando por qué la gente está tan apegada al gran hermano de Telefe, al gran hermano del 2022. Es que yo creo que había muchas ganas de, también de meterse en la vida del otro, por momentos olvidarte de la propia vida, de lo que está pasando, de los quilombos personales que cada uno tiene. Dos años de pandemia que estuvimos encerrados, a ver cómo es eso. Y la verdad que cada uno de los que está allí en la casa representa lo que hay afuera. Hay de todo un poco. O sea, están representados creo que todos los diferentes personajes y gente que te encontrás en la calle. Creo que está todo muy bien planificado. Está genial. A mí me encanta. Vamos con Sol, tiene pregunta. Hola, Sol. Se habló muchísimo, hola, se habló muchísimo de la pareja de Daniela y de Tiago, si ya estaba jugando, si no estaba jugando, si se estaba aprovechando de él o no. ¿Qué opinás vos al respecto a esta pareja fogosa? Lo mismo, que Pestañela se está aprovechando de Tiago. Sí. Pero que Tiago es vivo, ¿eh? También juega. Nadie lo... Para mí nadie le sacó la careta a Tiago todavía. Es un chico que sabe lo que está haciendo. Se está divirtiendo, está jugando, pero a la larga me parece que va a mostrar justamente lo que él fue, que es un jugador. ¿A eso fue? Totalmente. Pau, tiene pregunta también. Ah, la Juárez. Robert, ¿tenés tu favorito? ¿Lo podés decir? Y si no, decime el favorito de tu panel de las noches de los sex. Sí, tengo mi favorito. Sí. Y el... No lo voy a decir el mío, pero la favorita... Es Julieta. Del panel elige a Julieta siempre. Sí, a mí no gusta Julieta. Siempre sale como un temble. ¿Viste? Ella nunca está metida en el quilombo. Está en todos lados, pero casi intocables, ¿eh? Sí, sí. Es como que se escurra rápido. Eso es una buena estrategia. A mí me gusta ese juego que hace. Claro, cuando vos estás visible, pero no te ven. Es lo que está haciendo ella. Ella está, pero sabe hasta dónde, para mí, no sé. Sí, y cuando interviene también es muy precisa y... Y sabe lo que... Y sabe lo que... Muy clara a la hora de votar. ¿Y por qué? Ayer era muy concreta. Y manda a la jugada y te puede decir, a ver, en Twitter y en las redes sociales... Sí, sí, con los hashtags, con los... Siempre. Esa sabe dónde va. Se ganó por todo, por el carisma y por esto también que juega muy bien. Sí, yo creo que a los muchachos de los ex me parece que Julieta es una buena jugadora. Costancita tiene preguntas. La pregunta del millón. ¿A quién ves en la final? Lo tengo que decir. Y decirlo. Sí, mi amor, qué pasa, papi. Yo estuve en el debate esta semana y nos hicieron notita para los tiktokers. Alfa y a Julieta. Y dijimos a Coti. ¿A quién más ves vos? Yo veo a Alfa y a Julieta. Ah, mirá. A Alfa y a Julieta. Ya, bien antagónico. Vean. Sí, totalmente contrastantes uno con el otro. Uno elegido por grandes y chicos y otra que es elegida por gente que le está dando una posibilidad, pero que ella misma elige con quién. Creo que la Coti está... Julieta está haciendo un juego muy entretenido y muy inteligente. Bien. Muy bien. Luisita tiene preguntas también. ¿Qué opinás de la pareja de Coti y el conejo? Y el conejo. Porque por momentos pareciera que ella juega con él y él realmente está enamorado. Se van a traicionar. ¡Hola! Fuerte. ¿Vos viste a traición fatal? Hay un conejo hervido. Hay un conejo hervido. Sí. Hay un conejo hervido. Bueno, un conejo hervido por mentiras de antes. Y... Hacemos el recorte... Ella lo está macerando. Ella lo está macerando. Sí. Ella lo está macerando. Está haciendo así, te voy a comer con dos palillos, pero me parece que hay conejo hervido. Hervido. Sí. Robert, siempre es lindo verte. Felicitaciones por este gran momento. Disfrutarlo. Bravo. Lo que ha sido una gran carrera. ¿Vos sabés qué? Durante muchos años yo no sabía cómo llegar a hacer lo que estoy haciendo ahora. O sea, ni me imaginaba, viste, ni conducir un noticiero, ni hacer lo que hago en el noticiero, ni lo que estoy haciendo ahora. Sí. Hablo de Telefe, ¿no? Y después, de repente, me veo ahí el viernes a la noche preparándome y digo, voy a Telefe a conducir esto. Y ahí es como que por ahora no me quiero dar cuenta. Estoy bien. Si funciona, vamos para adelante. Vamos para adelante. Así es. Un placer, Robert. Gracias, Robert. Un placer para Robertito. Gracias a vos por estar ahí como todas las tardes. Mañana te esperamos acá. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.